Godosformen presenta El bombero de la democracia El bombero de la democracia El bombero de la democracia Hola, como ustedes ven El campo de polo está bien copado se puede decir De muchos deportistas que están haciendo sus entrenamientos Pero como ven ustedes cada uno tiene su espacio y cada preparador físico tiene su gente aquí vamos a hablar con Coqui Montero a ver amigo, ¿cómo estás? yo te veo siempre por acá y la gente te conoce, te reconoce como un preparador físico que tiene la capacidad de realmente hacer bien su trabajo y eso es lo que estamos viendo, ¿no? con los chicos que están por acá que están haciendo física, ahora con el COVID que se necesita realmente hacer educación física, ¿no? ¿qué nos puede decir de esta actividad? no, bueno, mire, el nombre es Coqui, preparo físico de varios equipos acá en Piura de Copa Perú, también en el fútbol profesional Alianza Atlético de Suyana, bueno, y hoy por hoy trabajando en este rubro, ¿no? esto de la pandemia nos trajo varias dificultades, tanto en el fútbol nos puede ayudar a todos los entrenadores, colegas, preparadores físicos también a la vez pero en esta vez pues nos estamos haciendo también nuestro deporte que está permitido por parte también de bajo lo que es toda la pandemia, ¿no? pero tenemos todo lo que es, manejamos con varios chicos por grupos con chicos de cuatro, de cuatro, grupos de tres, grupos de dos como usted viene haciendo, ¿no? pero no, masificamos casi por el problema del contagio pero a la vez también estamos, este, invitando, ¿no? a la mayoría de chicos para que se puedan integrar también en el trabajo que realizamos día a día, desde el día lunes hasta el día viernes, ¿no? cinco veces por semana en este campo como es, ¿no? que hoy en día ya luce diferente, limpio y más que todo bien para la salud, ¿no? de los jóvenes que más que todo vienen a hacer deporte desde, yo estoy aquí desde las cinco y media de la mañana y la gente viene a correr y me da gusto bastante ver esto diferente, ¿no? dime, ¿y qué esperas más sobre esta infraestructura? porque una cosa es hacer limpieza otra cosa es tener un proyecto que realmente no solamente nos beneficie lo que es la salud, ¿no? la educación física sino un proyecto donde puedas tú ir tener tus servicios públicos, higiénicos, ¿no? tener un espacio donde poderte cambiar creo que eso es lo que falta un proyecto, digamos, donde ustedes puedan llegar y puedan, este, ducharse inclusive, ¿no? ¿qué es lo que esperas de la municipalidad, de ese proyecto? porque no conocemos absolutamente nada al respecto están haciendo limpieza han puesto un, ¿cómo se llama? un tubo que está cerrando el espacio para que no entren los tricicleros de desbonde por esa parte estamos bien, ¿no? pero lo que nosotros necesitamos es saber y conocer si es que existe un proyecto para repotenciar no solamente, digamos, este lo que es los bosques secos ¿no? sino una infraestructura que pueda viabilizar lo que tú has dicho, ¿no? si tenemos acá todo lo que ves necesitamos, creo, servicios higiénicos y ese tipo de cosas ¿qué es lo que puede decir a la municipalidad? ¿qué es? o al gobierno regional porque son dos instituciones del Estado que tienen la obligación de lo que es salud educación nutrición cultura y deporte en el desarrollo humano y de poderlos atender ¿qué es lo que le puedes pedir a las autoridades para que realmente hagan efecto a lo que a lo que te estoy diciendo a esa necesidad? no, claro, bueno este señor bueno a las autoridades no hay que todo apoyar al deporte ¿no? porque aquí no solamente viene a correr un niño no solamente viene a correr un joven sino también viene a correr personas adultas ¿no? personas adultas que todos me hacemos respeto aquí vienen personas vienen varones vienen señoras vienen con sus hijos y por lo menos si es que hay parte de esto de las mismas autoridades que puedan apoyar invertir ¿no? invertir por este lado de que puedan poner un servicio higiénico una ducha para que así se vea un poco más esto la atención de la salud claro de la salud creo que sería fenomenal ¿no? esto no es recién aquí yo tengo que hacer años de años de años que estos proyectos no se han realizado que todas las autoridades de todos los años de todos los gobiernos que han pasado durante más de 20 30 años 20 años casi que no se ha hecho nada ¿no? pero vamos a ver qué es lo que pasa gracias por por tu entrevista que es necesario que ustedes se manifiesten porque también para que te conozcan cómo te pueden ubicar para por si acaso quieran los chicos estar contigo para que les des esa preparación física claro yo trabajo acá de lunes a viernes me encuentran aquí desde las 6 de la mañana trabajamos con chicos en varios turnos de 6 a 7 de 7 a 8 de 8 a 9 y el último grupo que tenemos de 9 a 10 son grupos más delimitados de 4 grupos de 4 como está permitido algún celular que tengas tú el 9539 82884 cualquier información ahí o si no me pueden visitar acá desde las 6 de la mañana estamos a disposición de cualquiera de cualquier persona ok gracias les ha hablado ustedes God formen el bombero de la democracia no se olviden de suscribirse en el canal de youtube no se olviden de suscribirse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.